Recupera esta primera pelota el Barça Athletic, el rechace contundente de Quimo. Desde la zona frontal intenta ganar la partida en Famosa. Todavía varón para Mamadou Saiduba, recibió un empujón, pero a ir contando durante el desarrollo de este partido. El cabezazo defensivo de Xadi Riad la intenta ganar ahí con todo. Mamadou Saiduba apareció para Arnau Casas. Arnau Casas verticalizando, Fermín López. En el paso de Saiduba estaba en posición adelantada el jugador de Guinea. Ando ya en esta zona de casi tres cuartos. Ese bloque ahora muy bajo de la escala, ese rechace que sale hacia adentro. Intentuar en esa pelota para su equipo. Arnau Casas jugando con Álvaro Sanz. Otra vez Casas. Tira la apertura sobre Saiduba. Intenta desafiar ahí a su oponente. Más el finalmente saque de banda para la escala. Parecía los envites a este juego más físico de contactos de cuerpeo. Que viene ahí de ganar a la partida. Finalmente Saiduba, la segunda, buscaba meter el pase. Lástima para tocar esa pelota. Una vez más Marbeck. Y finalmente gana la partida Juan de Fuentes que recibió un pata de un tremendo también Saiduba. Se acerca, tiene que reconectar. Tocaba de primeras las calas, se equivoca. También lo propio Saiduba. Musa arranca la moto en Famosa. El pase con la pierna derecha. Cortó bien posicionado Arnau para el Barça. Es Aranda. Aranda rodeado de zamarras rivales. Aranda con la pierna zurda. Ve la llegada de Saiduba. Este se apoya atrás en Álvaro Núñez. El pecho de Álvaro Núñez. Intenta ganar metros. Toca sobre Saiduba. Ante en Famosa. También se coloca en el 2 contra 1 por si acaso. Alex Sánchez. Que vence va Saiduba. El ceto con la pierna derecha. El disparo de Elias Azumar. Así que tal y como le llegó esa pilota atrás. Semejante jugadón de Saiduba. Cómo se fue a pie parado. El centro parece que se había perdido algo. Porque hemos visto algo que estaba volando por el cielo de la escala. Pero no hemos adivinado. No hemos podido acertar que era. A punto de quedarse la Saiduba. Aparece Juan da Fuentes. Ahora los dos. Maja. Alex Garrido llegó antes. Patadón de Arnau Casas. Balón botado. Saiduba. A ver esa jugada quién se la queda finalmente. Alex Garrido. La pone para Lávaro Sánz. Se despliega el Barça Atleti. A ver el pase al hueco. Juan da Fuentes. Arriesga muchísimo el guardameta. Punto de penalti. El primer tanto. Saiduba. Lo anota para el Barça Atleti. Ha marcado el jugador de Guinea. Como arriesgaba muchísimo Nacho Ferretti. Ya se veía que no iba a llegar del todo bien. Y lo aprovechó a las mil maravillas. Juan da Fuentes. El de Montería. El del Sinú. Para poner esa pelota. Ya libre de marca sobre Saiduba. Buena lectura del juego. Llegó absolutamente solo Saiduba. Bastidas. Recupera el Barça. Saiduba. El autor del 0-1. Ahora puede llegar el segundo. A ver la jugada de Elías Ahumach. El movimiento de Juan da Fuentes. Aparece Zou. Le roba la cartera a Juan da Fuentes. Ingresa dentro del área. Se lleva un rechace. Busca el centro. Pierna izquierda. Muy mordido. Error muy grave. La media vuelta. Saiduba. Para marcar el segundo. Error muy grave de Abde. Que no consiguió rechazar. Pegalo. Saiduba. Y a la media vuelta. Acaba de marcar el segundo. Fíjense ahí. Hay que ser muy expeditivo. Y no lo fue para nada Abde. De ello se aprovechó Saiduba. En una jugada en la que parecía que no tenía ninguna opción. Juan da Fuentes. Despercutió. Insistió. No se rindió. Y terminó como ven con el segundo tanto del Barça Athletic.